¿Cuánto es la demanda para esta fecha? He hecho dos turnos de trabajo, ¿no? Con 30 personas cada turno, ¿no? ¿Están redoblando turnos? Sí, sí, hay que trabajar las 24 horas para poder abastecer a nuestros mercados en el municipio cruceño, ¿no? Sí, usted puede apreciar, se está incrementando el arribo de los animales a los corrales del frigorífico, ¿no? ¿Se incrementa en cuánto a porcentaje? Eh, tenemos una estadística que se incrementa en un 20 a 25% de nuestra faena normal, ¿no? ¿Cuánto es lo que faeneaban antes? Estamos hablando de un promedio de 400 bovinos por día. ¿Antes cuánto se faeneaban? Eso le digo, 400 animales por día y de ahí hay un incremento de un 20 a 25%. Ok, ¿cuánto es el personal que se dedica netamente a trabajar en estos redoblos turnos? En el área de bovinos estamos con 45 personas, ¿no? ¿Van a redoblar turnos? Sí, para el día de mañana tenemos planificado incrementar en unas 30 personas más.